Nos está llamando Valeria desde la UTN, allí, acto del doctorado de honoris causa para el señor Orestes Berta, te escuchamos. Gracias Rebeca, miren, nos perdimos por un ratito de mostrarles la cantidad de fans que tiene aquí Orestes, porque la verdad le han hecho selfies de todas las índoles, porque imagínense, en la Universidad Tecnológica él es un ídolo, acá están estudiando muchos ingenieros para lograr algo de lo que él logró, un autodidacta, como vos decías, un pionero, y un genio del automovilismo, ¿cómo está? Primero cometí la indiscreción de preguntarle a la edad, 80 años, y está impecable Orestes, ¿cómo está? Más o menos, más o menos. No, se lo ve muy bien, se lo ve muy bien. Cuéntenme que, bueno, ¿cómo toma este merecido homenaje que tardó mucho la universidad? Si bien la Universidad Nacional de Córdoba le dio en 2005 este homenaje a la UTN, ¿cómo le cae? No, realmente es un honor muy grande para mí una cosa así, imagínense que no siendo un ingeniero, llegar a tener un título de este tipo es realmente algo muy, muy importante. ¿Usted repasaba toda su carrera recién? Nosotros tomábamos el audio de su discurso. Muy rápidamente, ¿no? Bueno, usted contaba cómo le costó llegar a donde quería acostar, pero luego llegó. ¿Fue feliz en todos estos procesos? Sí, realmente siempre hice lo que me gustó. Yo creo que en la vida si uno elige lo que realmente quiere hacer y hace eso, es más fácil. Es más fácil, uno logra superar barreras bastante difíciles que se presentan. O sea, no todo en la vida sale bien, uno comete cantidad de horrores, tiene gente que lo ayuda y tiene también siempre el que por razones profesionales tienen celos y cosas así, son piedras que se ponen en el camino. Y bueno, es una lucha para ir adelante, pero creo que a través de los años me ha ido muy bien. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que afrontar y lo mejor que le pasó, digamos, de esta vasta trayectoria porque empezó de muy joven? Lo más difícil, lo que fue más duro para mí fue en un momento que estaba trabajando para la Fórmula 1 para tratar de correr en el campeonato del mundo de Fórmula 1 y estaba realmente muy, muy cerca de lograr los resultados y tenía medio país en contra. En vez de tener los Fórmula 1, tenía medio país en contra. ¿Por qué? Porque había tenido unos tropiezos mientras venía haciendo las cosas y entonces en vez de mirar hasta dónde habíamos avanzado, solo miraba, ah sí, pero esto le salió mal y lo otro le salió mal. Es como le hacemos a la selección argentina a veces. Es como pasa acá. Yo digo que es bastante, que es algo común entre los argentinos, muchas veces, no mostrar lo bueno que hace uno y mostrar los errores que uno comete. ¿Y cuál fue? Y errores cometemos todos. Solamente no comete errores el que no hace nada. Seguro. ¿Y qué fue, cuál considera que fue su mayor logro? Bueno, no sé, todo lo que he hecho para mí, no importa si el proyecto era chico o grande, es... Llegué al final y funcionó. Y ese fue un logro. Y cuando terminé un proyecto, pasé al siguiente. Y esto fue de hacer un, como decía hace un rato, de hacer un pequeño motorcito a vapor para una empresa norteamericana, hacer un auto de Fórmula 1 y estar inscrito en el campeonato del mundo, que no llegamos a correr, por, como decía recién, por diferentes razones. Fabriqué desde autos de carrera, a camiones, a motos, a, digamos, un poco de todo. Y cada proyecto fue para mí, al terminarlo, digamos, una gran satisfacción. Sé que me va a decir que usted no es ejemplo de nada, pero sí, para nosotros es ejemplo. Y quería preguntarle, ¿qué le podría decir a los jóvenes de hoy? Que por ahí están, no tienen de todo claro el horizonte, no saben por dónde encarar la vida. Ese es un gran problema. Si uno en la vida no se fija un camino y dice, eso es lo que me gusta, y eso es lo que quiero hacer, es difícil, es difícil hacerlo. Y uno tiene que poner pasión en lo que uno hace. La pasión hace que uno pueda pasar montaña, pasar arriba de todos los problemas, trabajar sin límites, a veces demasiado, a veces a uno se le va la mano. Pero, digamos, a mí lo que realmente me duele es cuando hablo con un joven y dice, y yo no sé lo que quiero hacer en la vida, no sé si quiero hacer esto o quiero hacer lo otro. Bueno, es muy difícil que esa persona llegue a algo. Sí, claro, tener en claro los objetivos. Rebeca, chicos, no sé si tienen alguna consulta desde estudio, sé que no tenemos mucho tiempo, nos quedaremos hablando más, por supuesto, con el mago. A usted no le gusta que le digan el mago. Decirle cuánto lo admiramos, simplemente, que estamos acá pegados al tele, escuchándolos, me alegra mucho verlo en buen estado de salud, él es que es su propio médico, así que toda la alegría de verlo, disfrutando de lo que ha sido su carrera y su hombría de bien. Muchas gracias, Oreste. Cómo no, cómo no. Le mando un gran saludo a Rebeca y la admiración de todo el equipo entre nosotros, Rebeca, de Canal 10 y Radio Universidad. Un gran saludo a Rebeca y espero que en algún momento nos veamos, ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Eso, eso. Pronto vamos a ir con todo el equipo. Volven ustedes, chicas. Sería divino. Sería divino.